Las causas de su fallecimiento aún no están esclarecidas Lisa Sheridan foto, Frederick M. Brown, Getty Images Lisa Sheridan, una actriz estadounidense de 44 años conocida por sus participaciones en las series de televisión Halt and Catfish, Invasion, Kandali Chi, fue hallada sin vida el lunes pasado en su departamento de Nueva Orleans, Estados Unidos. Su manager, Mitch Clem, fue el encargado de confirmar el deceso y de remarcar que las causas de su fallecimiento aún no están esclarecidas, según informó la revista People. Todos amamos mucho a Lisa Sheridan, y estamos devastados por la pérdida, expresó Clem, quien descartó la posibilidad de que su representada se haya quitado la vida. Estamos a la espera de un informe sobre la causa de la muerte, agregó. Muchos compañeros de elenco de Sheridan, sorprendidos por la noticia e invadidos por el dolor, la despidieron a través de las redes sociales. Su amiga Donna DeRico, con quien trabajó en la serie Invasion en 2005 cuando interpretaba a Larkin Groves, la recordó en su cuenta de Facebook con un extenso mensaje. Acabo de enterarme de que mi querida amiga, la actriz Lisa Sheridan, ha fallecido. Fue encontrada el lunes por la mañana. Estoy aturdida, escribió junto a fotos que ilustran su cercana relación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!